Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Una historia reciente, seis años del estallido social de abril de 2018, que aún vive desde la lucha en el exterior, la demanda de justicia y democracia y la represión interna que continúa la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, con nuevos métodos opresivos, pero sin detenerse en su interés de sembrar el miedo, el terror, la angustia y el acoso. En el sexto aniversario de la rebelión de abril, la pareja en el poder intenta mostrar su músculo violento cobijado por las armas de la policía, los paramilitares y el ejército de Nicaragua. El espionaje se ha convertido en una de las principales maniobras del sandinismo para atornillarse en el poder. Espionaje que por supuesto trae consigo la violencia y el empleo de las armas. Cada aniversario, intentando opacar sus crímenes de lesa humanidad, además se inventan nuevas conmemoraciones que usa como un gran telón que cubre su odio y el terror que le produce la idea de otro levantamiento popular. Quieren eliminar la memoria colectiva y marcar un borrón y cuenta nueva. Quieren que la gente se olvide de sus asesinatos de por lo menos 350 compatriotas que fueron documentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esas masivas protestas que exigían la dimisión de Ortega y Murillo y que pusieron en jaque a la tiranía fueron aplastadas por una brutal represión donde sacaron a relucir armas de guerra. Es una violencia política sin freno. No ha tenido contemplaciones ni con los familiares de las víctimas mortales ni contra quienes han sufrido cárcel sin razón ni con los otros que han recibido golpizas, violaciones sexuales o lesiones. Los Ortega y Murillo, con sus ansias de poder y su interés de fortalecer su dinastía familiar, han ido contra todo y contra todos. Una iglesia silenciada, una oposición diezmada por la persecución y el destierro, un periodismo bajo clandestinidad o desde el exilio, un país sin universidades y sin libertad de culto, sin organizaciones de la sociedad civil, sin diarios impresos. Es un país bajo la bota de dos personas que se sienten dioses, que operan con total impunidad y que cada día se superan en crueldad y saña, sin límites y con el único fin, mantenerse en el poder aunque para ello tengan que hacer correr ríos de sangre. No son policías, son delincuentes. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos 6º aniversario de la rebelión de abril, una lucha contra Ortega y Murillo que persiste pese al terror y la violencia. Marlin Balmaceda conversó con tres víctimas directas de esta represión estatal, que forman parte de esa lista de más de 2.100 personas presas políticas que en estos seis años han estado bajo prisión arbitraria. Hoy estos activistas se encuentran en el destierro, con su nacionalidad nicaragüense cancelada y sobreviviendo en Estados Unidos. ¿Por qué están las guardias reprimiendo? No nos están reprimiendo, no nos dejan marchar, están violando el artículo 53 y 54 que nos da derecho a marchar. Cercenaron todas las libertades públicas. En Nicaragua no hay derecho a la libertad de expresión, ni a la protesta, ni de prensa, ni religiosa. Tampoco existe la presunción de inocencia y en seis años también anularon el espacio cívico. El régimen de Ortega y Murillo se ha autodesignado como el juez de la deportación, del destierro, del castigo a quienes expresen una opinión crítica y de la privación arbitraria de la nacionalidad. Así dejó a 317 nicaragüenses sin patria hace más de un año. Una vez que es sentenciado, que es juzgado y sentenciado como traidor a la patria en forma inherente, pierde la nacionalidad nicaragüense. En seis años de lucha cívica ha embestido a todos los sectores sociales del país. Todos. Nadie se ha escapado. Ni siquiera los sacerdotes ni los obispos católicos. Incluso se ha lanzado contra sus propios militantes, como un cáncer que carcome su propio cuerpo. Aquellas protestas que tomaron fuerza el miércoles 18 de abril de 2018 terminaron disueltas a balazos. Los nicaragüenses vieron desfilar muertos. El dolor se apoderó de todo un país, principalmente de las familias a las que les asesinaron a sus seres queridos. En los días más oscuros de la represión, también hubo cacerías indiscriminadas. Una persecución feroz que llevó a la cárcel a miles y al destierro a otros centenares de miles. La rebelión inició en apoyo a los adultos mayores. Daniel Ortega pretendía arrebatar las pensiones que de por sí ya eran pírricas. Esa violencia del 18 de abril contra los jubilados no era la primera. En junio de 2013, el sandinismo ejecutó una embestida violenta contra otro grupo de ancianos, los que exigían el pago de una pensión reducida. Aquella agresión fue conocida como el ataque a Ocupaíns. Siempre haciendo alarde de hordas violentas y fanáticas, Ortega neutralizó aquel reclamo justo. Han ensangrentado a Nicaragua. Tienen secuestrado a Bismarck y siguen llamando a realizar marcha. No por la paz, sino para buscar sangre. Eso no quiere. Quieren sangre. Pero lo del 2018 fue peor. El país entero se sublevó contra la dictadura, que asumió esa rebelión como un intento de golpe de Estado. Quería escabullirse de sus responsabilidades, pero desde hace seis años, esas manifestaciones demostraron que hay un hartazgo hacia Ortega y sus aliados, dice Ana Margarita Vigil, abogada, activista y excarcelada política del régimen. El inicio de las protestas fue de las cosas más emocionantes que he vivido. Yo, bueno, obviamente he estado en muchas protestas en mi vida y antes de esa fecha estuve en muchísimas protestas en donde éramos tres, cuatro personas. Y vi en marzo y a inicios de abril como alrededor de las protestas del INSS y las protestas por lo que estaba pasando en Indio Maíz, comenzamos a hacer más, 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 cada vez más, hasta que fue imparable. Bueno, y también vi al régimen golpear y asesinar y hacer uso de la fuerza para callar una voz que ya no se iba a dejar callar nunca más. Así viví ese inicio de las protestas, como la inmensa esperanza de saber que yo era más en medio de miles, de millones, que queríamos un cambio en Nicaragua. Esas manifestaciones que marcaron un antes y un después en Nicaragua son símbolo de dignidad y valentía, reitera Vigil, al igual que Mac Jerez, uno de los jóvenes universitarios que en ese abril, con su bandera azul y blanco en mano, alzaba la voz contra los atropellos del dictador sandinista. Yo creo que ese sufrimiento no será en vano y espero y estoy comprometido seriamente porque ninguna madre más en Nicaragua tenga que ver a su hijo ser llevado falsamente a un tribunal o a la cárcel por razones políticas. Hoy, Mac se encuentra en Estados Unidos. Llegó en un avión fletado especialmente para trasladar a 222 prisioneros políticos que Ortega había tenido encerrados por más de año y medio. Estos seis años de lucha representan para mí un reconocimiento de la valentía y determinación del pueblo nicaragüense. Porque a pesar de que, del paso del tiempo, la dictadura no ha podido borrar lo que abril significa, no ha podido, aún con la implementación de todos sus medios, de la represión, de tener recursos ilimitados a su disposición provenientes de los fondos del Estado, siguen sin lograr contener el espíritu de libertad del pueblo nicaragüense. Y lo que hemos visto en estos seis años es que ha dejado víctimas mortales de crímenes de lesa humanidad y exilio, despatriación, cárcel para muchos de nosotros. Pero ninguno de esos medios, ninguna de esas cosas ha tenido éxito para que la dictadura pueda revertir lo que abril significa. Y siguen recordando a abril como un fantasma que les atormenta y uno lo puede ver en las alocuciones de Rosario Murillo, lo puede ver en sus medios de comunicación, cómo abril les atormenta frecuentemente porque les recuerda que no tienen el apoyo popular y que, por más que han intentado durante todo este tiempo, la resistencia del pueblo nicaragüense es inquebrantable. Abril es esa sombra que no deja dormir ni parpadear a los dictadores. Temen otro levantamiento popular y por eso no toleran ninguna manifestación cívica. Lo que no controlan les quita el sueño y por ello apuestan a desterrar a los liderazgos y simulan ser inquebrantables, expone Samantha Girón, quien fue la presa política más joven que tuvo la dictadura hasta el año pasado. El inicio de las protestas creo que para muchos no fue una sorpresa, pero para nosotros los jóvenes sí que lo fue porque nunca habíamos vivido un proceso similar ni habíamos estado en medio de tanta violencia, por lo menos no mi generación, los jóvenes que teníamos 17, 18, 19 años. Entonces nos tomó por sorpresa y realmente no nos dimos cuenta que nos estábamos enfrentando a un monstruo como Ortega y como Murillo. Estos seis años han representado esperanza, crecimiento, pero también representan mucho dolor, separación, cárcel y destierro. Ha sido un antes y un después para miles de nicaragüenses, miles de familias, miles de familias que hemos perdido todo, que hemos estado separadas, que la vida que teníamos antes ya no existe, que básicamente hemos tenido que empezar una nueva vida lejos de Nicaragua, lejos de las personas que queremos y amamos. Hace seis años, queridos compañeros, seis gloriosos años de combate y triunfo contra las tinieblas, contra el mal, contra el fuego del infierno, contra las tempestades del odio, contra los sembradores de perfidia, de muerte, de dolor. Hace ya seis años, la cizaña y la guadaña pretendían penetrarnos por órdenes expresas de la Embajada Americana y otras comparsas, y de sectores de la Iglesia Católica, de sectores de empresarios cobardes y de los heraldos negros que solo querían y presagiaban muerte, destrucción, muerte por perversión, muerte por envidia, celos, egoísmos, avaricias, y sobre todo por representar a los mismos traidores que a través de la historia vendieron la patria y cumplieron misiones de ser miles lacayos y esclavos de los imperialistas de la tierra. Ni las amenazas verbales ni la cárcel lograrán que el miedo los paralice. Los opositores reconocen que hay tareas pendientes, sobre todo en la búsqueda de la unidad, pero saben que desde hace seis años juntos lograron arrancarle la máscara a los dictadores del país de la fantasía que procuraban vender. Nicaragua estaba bajo opresión, pero el pueblo no se atrevía a denunciarlo. Estos seis años han representado mucho dolor, han representado sufrimiento personal y colectivo, también orgullo y esperanza. Han representado la lucha de un pueblo que no iba a dejarse amedrentar y por eso miles han sufrido cárcel y destierro. Y aquí seguimos en la lucha hasta recuperar ese país, hasta recuperar la libertad, la democracia. El 18 de abril del 2018 es un día clave en la historia reciente de Nicaragua y es un punto de quiebre en el inicio de las protestas contra la dictadura de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. En el sentido que lo que se convocó como un plantón cívico y pacífico en contra de las reformas a la seguridad social provocó una sobre reacción desmedida de parte de la dictadura y la consecuente implementación de medidas represivas con el excesivo uso de la fuerza policial. Y en este sentido, este día representa la materialización de lo que para todo el mundo era evidente, que Nicaragua vivía un estado represivo, un estado autoritario, un estado que iba en ese momento concretándose como totalitario. Y de repente, la narrativa de Rosario Murillo, del amor, de la paz, de la Nicaragua bonita, donde todo el mundo era feliz, se ve abruptamente interrumpida por las imágenes de la represión brutal que se implementa contra los manifestantes ese 18 de abril. La represión ha cobrado la vida de 355 nicaragüenses y ha empujado a la salida del país de más de 600.000 nacionales en los años que lleva la crisis, unos por destierro, otros por exilio, algunos por el paro humanitario o por migración. La violencia ha alcanzado hasta a obispos, líderes estudiantiles, activistas, escritores, periodistas, hasta llegar a formadoras de reinas de belleza. Nadie se salva de la pesadilla de los Ortega Murillo. Campanas que más bien reproducían el escenario de los bombardeos somocistas en sus últimos días de decadencia. Campanas de decadencia, campanas de decadencia entonces. Y clamaban, clamaban como vampiros por sangre con la hazaña de los que esconden veneno detrás de la manipulación de los mensajes bíblicos y la estupidez de sus propias cobardías. Al volver, ¿cuál es la expectativa para Nicaragua bajo el mando de un matrimonio de dictadores que procurarán la sucesión? Tras la pausa, lo ampliamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. La esperanza es lo último que se pierde, dice un dicho popular. Nuestros entrevistados de hoy son optimistas y apuestan a una caída del régimen sandinista. En menos de una década visualizan un proceso de transición alentado por el descontento popular y el trabajo de los grupos de nicaragüenses desde el exterior. En una década, en una década, ya vamos a haber hecho un montón de cambios. En una década, ya vamos a estar de regreso trabajando juntos para reconstruir el país, para crear y fortalecer una institucionalidad que nos permita vivir y desarrollarnos con oportunidades y con espacios para que haya verdad y justicia. En una década, vamos a seguir construyendo una Nicaragua linda para nosotros y para las nuevas generaciones. Visualizo a Nicaragua en otras condiciones. Tengo la fe que en 10 años las cosas vayan a cambiar. Nicaragua y la situación es muy incierta en muchas cosas porque hay muchas cosas que influyen en lo que pueda pasar. Pero creo que visualizo una oposición fuerte siendo optimista y una transición en proceso mínimo. Creo que viviendo hacia el futuro de Nicaragua lo único que nos queda reconocer es que hay un camino de esperanza y de oportunidades. En primer lugar porque la dictadura es un modelo decadente basado en una tiranía familiar añeja que tiene el gran desafío de mutar hacia la transición dinástica. Y eso no es nada fácil porque aunque tienen el control de la fuerza tienen muy poca capacidad para relevarse. Es decir, tener un liderazgo fuerte dentro de las filas de la dictadura es algo que no es visible en estos momentos y por tanto su gran desafío es lograr que el modelo se sostenga en el tiempo. Y yo creo que las oportunidades en cambio para los amantes de la democracia, para quienes queremos libertad en Nicaragua, son amplias porque hay una amplitud de liderazgos, hay una amplitud de gente que sigue demandando y trabajando arduamente para que se retome la libertad del pueblo nicaragüense y cesen los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. Las acciones opresivas han generado sanciones directas por parte de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Suiza y Reino Unido contra la dictadura y sus operadores. Una de las que más ha resaltado en las listas por su cargo y participación en el cuadro de corrupción y violaciones a los derechos humanos es la mismísima Rosario Murillo. La lección que les dio y les da el Frente Sandinista de Liberación Nacional, la lección que les seguimos dando a todos y cada uno de esos apátridas, porque quienes siembran ventarrones cosechan tempestades. Hace ya seis años y los retorcidos, los malvados, los discípulos de Satanás, los maltrechos, los malignos, los falsos, se quitaban las máscaras de buena gente, las sonrisas hipócritas con las que habían pretendido engañar a todos. Pero como dice Sandino, Con el tiempo no se puede engañar a nadie. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este jueves. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com Pleca Donar. Soy Álvaro Navarro. Nos oímos en el próximo episodio.